Música Música Me voy a negar, yo soy la fiel, yo soy la roquilla, me tendré que vender Si no fue lo duro, el asunto es alguno, y los que no dije a la espera Yo me he parado, yo te lo metí, me creen joder, te quieren joder Estoy hasta el culo, ya no te espera, no pido tanto si dame mi papera Y ahora, yo estoy de bollada, yo estoy de bollada Me vengo formando, la puta luna me está cambiando Y tu caresto ya me está quemando Dios sigue mi camino, sigue la rosillo Fue la perrera, vaya tierra de madera Yo sigo mi camino, sigue la rosillo Fue la perrera, vaya tierra de madera Yo sigo mi camino, sigue la rosillo Yo sigo mi camino, sigue la rosillo Yo sigo mi camino, sigue la rosillo